Hola chicos, el tema de hoy es los conjuntos, grado sexto de primaria, vamos ahí. Concepto de conjuntos, un conjunto es una colección de objetos que poseen una característica en común, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de frutas, muy bien, cada fruta es un elemento del conjunto F, ok, entonces un conjunto es una colección que tiene una característica en común, en este caso todas son frutas. Veamos algunos aspectos a tener en cuenta, generalmente a los conjuntos se les representa usando letras mayúsculas tales como A, B, C, en este caso tenemos un conjunto de animales salvajes y llevan por letra la G, así se les nombra. Ahora también debemos tener en cuenta que si los elementos son números se utiliza punto y coma, aquí lo podemos ver, y si los elementos son letras simplemente vamos a utilizar una coma. determinación de conjuntos. Para determinar un conjunto tenemos dos formas, por comprensión y por extensión. Por comprensión es cuando se indica la propiedad o característica común del conjunto. Cuando hacemos la determinación por comprensión debemos escribir el concepto del conjunto, es decir, de qué trata. En este caso vamos a escribirlo así. Iniciamos con la letra del conjunto, luego seguimos con el signo igual, luego abrimos llaves y colocamos esto, X tal que X, y seguidamente del concepto o definición del conjunto. En este caso colocamos X tal que X es una fruta. Ahora, la otra forma es por extensión. Por extensión es cuando se nombra uno a uno los elementos. En este caso vamos a iniciar también colocando la letra del conjunto, el signo igual y al costado una llave y empezamos a nombrar cada uno de los elementos. Comenzamos con manzana, coma, naranja, coma, pera, coma, plátano, coma, durazno y cerramos con la llave. Así se determina un conjunto, por comprensión o por extensión. Veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto L, conformado por el 1, 2, 3, 4, 5. Veamos, por comprensión, debemos definir el conjunto, más o menos qué es, de qué trata. Entonces comenzamos colocando la letra seguido del signo igual y abrimos una llave y colocamos X tal que X pertenece a los números naturales, coma, donde estos números son mayores que 0 pero menores que 6. Entonces los números mayores que 0 son los siguientes, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso ya lo hemos escrito por extensión. Entonces chicos, recordemos los conceptos. Para escribir un conjunto podemos hacerlo mediante dos maneras. Por comprensión, donde definimos un breve concepto o por extensión, donde nombramos uno a uno los elementos del conjunto. Veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto M. ¿Qué serán? Para escribirlo por comprensión debemos definir qué es el conjunto. En este caso, el conjunto M donde X tal que X es una vocal. Ok, son las vocales. Ahora, por extensión debemos nombrar cada uno de los elementos. Entonces comenzamos nombrando el elemento A, E, I o U. Muy bien, entonces si se dan cuenta es muy sencillo. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto R conformado por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué serán estos? Muy bien, son los días de la semana. Entonces por comprensión vamos a escribir X tal que X es un día de la semana. Muy bien. Y por extensión debemos nombrar cada uno de los elementos. Entonces comenzamos. R está conformado por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien, qué fácil. Seguimos con el ejemplo donde el conjunto T está conformado por pulgar, índice, mediano, meñique y anular. ¿Qué será esto? Muy bien, son los dedos de la mano. Entonces por comprensión colocamos el conjunto T donde X tal que X es un dedo de la mano. Y por extensión nombramos cada uno de los elementos. En este caso T está conformado por pulgar, índice, medio, anular, meñique. Seguimos con este ejemplo. Tenemos el conjunto B donde está conformado por rojo y blanco. ¿Qué será? En este caso por comprensión colocamos el conjunto B donde X tal que X es un color de la bandera de Perú. ¿Conoces la bandera de Perú? Tiene solo dos colores, rojo y blanco. Entonces por extensión nombramos los elementos. El conjunto B está conformado por blanco y rojo. Muy bien. Muy bien, seguimos con el ejemplo. Tenemos este conjunto Z conformado por estos números. ¿Qué tendrán en común estos números? Vamos a verlo. Vamos a describirlo por comprensión. Colocamos el conjunto Z donde X tal que X es un número par. Excelente. Y por extensión colocamos el conjunto Z donde X tal que X es un número par. Entonces, ¿cuáles son los números pares menores que 20? Muy bien, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Excelente. Hemos nombrado cada uno de los elementos. Seguimos con este ejemplo. El conjunto N está conformado por manzanilla, sábila, ortiga, tomillo. ¿Qué serán? ¿Qué tienen en común estos elementos? Muy bien, son plantas medicinales, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo por comprensión. Colocamos el conjunto N donde X tal que X es una planta medicinal. Muy bien. Y ahora por extensión vamos a nombrar todos los elementos. El conjunto N donde está conformado por manzanilla, tomillo, sábila, ortiga. Muy bien. Seguimos. Tenemos este conjunto de animales. El camello, el gato, la jirafa y el caballo. ¿Qué tendrán en común estos elementos? Vamos a verlo. Vamos a escribirlo por comprensión. Colocamos el conjunto P donde X tal que X es un animal cuadrúpedo. Muy bien, porque estos animales tienen cuatro patas. Ahora por extensión vamos a nombrar cada uno de los elementos. Colocamos el conjunto P. Está conformado por camello, gato, jirafa, caballo. Excelente. Tenemos también este otro ejemplo. El conjunto D está conformado por estos materiales. ¿Qué serán? ¿Qué tienen en común? ¿Qué son estos elementos? Son materiales de construcción, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo por comprensión. Colocamos el conjunto D donde X tal que X es un material de construcción. Y ahora por extensión vamos a nombrar cada uno de los elementos. Entonces colocamos. El conjunto D está conformado por cemento, piedra, arena, vigas. Tenemos también este otro ejemplo. El conjunto H está conformado por cordillera, llanura, archipiélago, valle. Ahora vamos a colocarlo por comprensión. Entonces colocamos. H. X tal que X es un accidente geográfico. Muy bien, porque estos son accidentes de la geografía, ¿no? Entonces ahora por extensión vamos a nombrar cada uno de los elementos. H está conformado por cordillera, llanura, archipiélago, valle. Tenemos también este otro ejemplo. El conjunto H está conformado por do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué serán estos? Muy bien, son notas musicales. Excelente. Entonces por comprensión vamos a colocar. El conjunto H donde X tal que X es una nota musical. Excelente. Y ahora por extensión vamos a nombrar cada uno de los elementos. Entonces comenzamos. El conjunto H está conformado por do, re, mi, fa, sol, la, si. Excelente. Tenemos también este otro conjunto. El conjunto J que está conformado por estas frutas. ¿Qué tendrán en común? Vamos a ver. Entonces por comprensión escribimos. El conjunto J donde X tal que X es una fruta ácida. Muy bien. Y ahora por extensión colocamos. El conjunto J está conformado por mandarina, limón, ciruela, maracuyá. Todas estas son frutas ácidas. Seguimos con este ejemplo. Tenemos el conjunto J conformado por borrador, tijera, lápiz, cuaderno. ¿Qué tendrán en común estos elementos? O ¿Qué son? Muy bien. Son útiles escolares. Entonces por comprensión colocamos. El conjunto J donde X tal que X es un útil escolar. Y por extensión colocamos cada uno de los elementos. Colocamos J. Está conformado por borrador, tijera, lápiz, cuaderno. Tenemos este otro ejemplo. El conjunto J está conformado por 6, 8, 10, 12. ¿Qué tendrán en común estos elementos? Vamos a verlo. Por comprensión colocamos. El conjunto J donde X tal que X es un número par. Que pertenece a los números naturales. Donde X es mayor que 5 pero menor que 15. Entonces tienes que buscar los números pares que sean mayores que 5 y menores que 15. En este caso son 6, 8, 10, 12. Entonces por extensión vamos a colocar cada uno de los elementos. Comenzamos. El conjunto J está conformado por 6, 8, 10, 12. Seguimos con este otro conjunto. El conjunto U está conformado por 61, 63, 65, 67 y 69. ¿Qué tendrán en común estos números? Vamos a ver. Por comprensión colocamos el conjunto U donde X tal que X es un número impar que pertenece a los números naturales. Donde X es mayor que 60 pero menor que 70. Entonces ¿cuáles son los números pares mayores que 60 pero menores que 70? Muy bien, son esos. Entonces por extensión vamos a nombrar cada uno de esos elementos. Colocamos el conjunto U está conformado por 61, 63, 65, 67 y 69. Tenemos este otro conjunto U que está conformado por Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay. ¿Qué tendrán en común estos países? Vamos a verlo. Por comprensión colocamos. El conjunto U donde X tal que X es un país de Latinoamérica. Muy bien. Como ustedes saben estos países pertenecen a Latinoamérica. Entonces por extensión vamos a nombrar cada uno de los países. El conjunto Y está conformado por Perú, Brasil, Ecuador y Uruguay. Muy bien. Veamos este otro ejemplo. El conjunto H está conformado por carro, tren, camión y moto. ¿Qué tendrán en común estos elementos? ¿O qué son estos elementos? Vamos a verlo. Por comprensión colocamos. El conjunto H donde X tal que X es un medio de transporte terrestre. Muy bien. Y ahora por extensión colocamos. El conjunto H está conformado por auto, tren, camión, moto. Que todos estos son medios de transporte terrestres. Excelente. Veamos este otro conjunto. El conjunto N está conformado por delfín, cangrejo, ballena, pulpo y pez. ¿Qué tendrán en común estos elementos? ¿O qué son estos elementos? Veamos. Por comprensión colocamos. El conjunto N donde X tal que X es un animal acuático. Excelente. Y ahora por extensión vamos a nombrar cada uno de los elementos. Entonces decimos. El conjunto N está conformado por delfín, cangrejo, ballena, pulpo y pez. Excelente. Veamos este otro conjunto. El conjunto O está conformado por estos países. ¿Qué tendrán en común? Vamos a verlo. Entonces por comprensión escribimos. El conjunto O donde X tal que X es un país de Europa que comienza con A. A ver, veamos cuáles son. Entonces por extensión vamos a escribir cada uno de los elementos. Comenzamos. El conjunto O está conformado por Austria, Alemania, Armenia, Andorra. Son países de Europa que comienzan con A. Excelente. Veamos este otro ejemplo. El conjunto Q. Que está conformado por estos insectos. Vamos a ver entonces cómo determinamos este conjunto por comprensión. Escribimos. El conjunto Q. X tal que X es un animal invertebrado. Muy bien, porque estos insectos son invertebrados, no tienen huesos. Entonces por extensión colocamos. El conjunto Q está conformado por mosca, mariposa, mariquita, hormiga. Son animales invertebrados. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. Y recuerda, nunca dejes de aprender. Suscríbete. ¡Suscríbete!